Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla cuando tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Son un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás hacerte Hoy te amo, antes no te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es dejarte lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás hacerte Hoy te amo, antes no te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás hacerte Hoy te amo, antes no te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Ay amor Chiquitame mí, chaca Chiquitame mí, chaca Chiquitaurá Chiquitaklé Chiquita Gracias.